Capítulo 4. Prepárate para los Saiyans. Bardock, Goku, Gohan y Piccolo vuelan hacia una línea montañosa. Bardock ha estado tratando de contactar a su hijo mayor en el scouter todo el tiempo, pero nadie contesta por qué Raditz no está cogiendo el maldito scouter. Lo intenta de nuevo cuando una voz familiar contesta. —Hola, Bardock príncipe Vegeta. ¿Qué le hiciste a mi hijo? Él gruñe. Escuchó al príncipe reír lo mismo que te voy a hacer a ti y a toda la demás basura de ese planeta. Llegaremos en un año, un año muy corto cuelga y Bardock aplasta el scouter en sus manos, enfurecido. —¿Papá? ¿Qué pasa? —preguntó Goku. —Rabitz, está muerto, gruñó Bardock ese, príncipe mimado. —¿Por qué te importa? Piccolo se burló. —¿Qué fue lo que me dijiste? Bardock gruñó, agarrando a Piccolo por la camisa. —Era mi primogénito. —Quiero decir Piccolo aparta su mano, tratando de no iniciar una pelea, considerando la enorme brecha de poder todo lo que tienes que hacer es conseguir las bolas de dragón y desearle que vuelva a la vida. —Dices eso como si fuera simple, imbécil. —Tomará casi un año reunirlos a todos. Bardock se cruza de brazos supongo que podríamos pedirle a Bulma y la pandilla que los encuentren, pero tomará mucho tiempo llamaré a Bulma ahora. —Ustedes comiencen a entrenar sin mirijo Goku mientras acaba su teléfono. Bardock se arrodilla para mirar a su nieto. —Gohan, sé que no eres un luchador, pero no tenemos otra opción. Bardock le da unas palmaditas en la cabeza al niño pequeño. —¿Abuelo, quién viene? —El príncipe de todos los Saiyans. —Vegeta y su cabezón guardaespaldas. —Napa escupió Bardock. —Estos dos son más fuertes que tu padre y yo juntos. —¿En serio? —Pero ustedes dos son tan fuertes. —Gohan dice lo sé, pero necesitaremos ser más fuertes. —Y también necesitamos hacerte más fuerte a ti. —¿Por qué tengo que ser más fuerte? —Porque, si uno de nosotros fuera perder, necesitamos que des un paso adelante. Bardock lo agarró por los hombros. —Entonces, prométeme que te esforzarás. —Gohan, asiéntete lo prometo, abuelo. —Y en ese momento Goku cuelga. —Bulma y Rosy acaban de salir con el radar del dragón, nos llamarán cuando los encuentren. Bardock asiente entonces comencemos están todos aquí. —Preguntó el señor. —Popo, mientras Krillin, Yamcha, Tien, Chiaotsu y Yajirobe se alinean. —Sí, estamos todos aquí, dijo Krillin. —Entonces, ¿por qué nos llamaste aquí? —Kami y Bardock me dijeron que dos guerreros poderosos llegarán en un año. —Entonces, mi trabajo es entrenarte muy bien, vayamos a ello. —¿Qué es primero? —preguntó primero, todos entrenarán. —Krillin, lucha contra Tien. —Yamcha, estás con Tien y Yajirobe. —Ahora comienza. Todos miraron fijamente a entrenar. —Así que así es como se ve la otra vida, preguntó Raditz, mientras se acercaba a un enorme escritorio. —Rei Yema. —dijo Kami, apareciendo junto a él. —¿Quién diablos eres? —Raditz preguntó mi nombre es Kami, tú eres Raditz, el hermano de Goku. —Sí, lo soy, ¿cómo? —Estoy aquí para ayudarte. —Tu padre y tu hermano planean desearte que vuelvas a la vida. —Pero solo le serás útil si te vuelves más fuerte. —Kami lo acercó Rei Yema, este hombre desea recibir entrenamiento del rey Kai. —¿Rei Kai, eh? —dijo el ogro rojo, rascándose la barbilla. —Veamos. —Ah, aquí está, Raditz. —Oh chico, tienes bastantes pecados en tu historial aquí Raditz aprieta el puño. —Soy consciente de eso, pero, comienza Raditz. —Sin embargo, viendo como lo desperdiciaste todo, tu vida, tu orgullo, la confianza de tu pareja, para proteger a tu familia. —Supongo que puedo dejarlo pasar. —Yema sella el papel puedes ir a ver al rey Kai. —Haré los arreglos para que alguien te lleve por el camino de la serpiente Raditz se inclina. —Gracias señor, dice Raditz mientras cruza la puerta, viendo el largo y sinuoso camino delante de él. Goku y Piccolo chocan los puños rápidamente. Bardock se cierne sobre ellos siguen. —Quiero que entrenes hasta que te sangren los músculos. Gohan se encoge de miedo sobre la cabeza de su abuelo. —Gohan, presta atención. —Una vez que hayan terminado, eso es lo que harás abajo, Piccolo y Goku jadean. Piccolo lanza su codo hacia Goku, quien lo bloquea y lo patea en el costado de la cabeza. Piccolo hace una mueca de dolor antes de cargar una explosión de ki. Coge a Goku con la guardia baja mientras le dispara a quemarropa en el pecho. Goku cae y tose sangre. Bardock flota hacia abajo. —Ya es suficiente. Piccolo gana esta ronda. —Kakaroto, dame 300 vueltas alrededor de estas montañas ahora. Bardock grita. Goku asiente y comienza a volar. Los pantalones de Piccolo están cansados. Este tipo seguro habla en serio, esos Saiyans deben ser poderosos para que nosotros pasemos por todo esto. ¿Piensa Piccolo para sí mismo con qué estamos lidiando? Capítulo 5. Días de entrenamiento. —Entonces, ¿eres Raditz? Preguntó el rey Kai. —Sí, lo soy. Me dijeron que podías entrenarme para volverme más fuerte. Deseo ayudar a mi familia en todo lo que pueda. Raditz exclama ya veo. —Está bien, te entrenaré. Pero solo si pasas mi primera prueba. El rey Kai sonríe cualquier cosa. Lo haré está bien. Para poder entrenarte, debes contarme un chiste y tengo que reírme. Advertencia, sé lo gracioso, así que no será fácil. Raditz parece confundido. Estás bromeando. Nunca he contado un chiste en mi vida. Es por eso que es la prueba perfecta. Así que, déjamelo a mí. El rey Kai espera. Raditz se rasca la barbilla. Veamos, un, piensa mucho, con ganas de entrenar. ¿Alguna vez has intentado comerte un reloj? El rey Kai parece confundido por esta pregunta. —¿Eh? ¿Comer un reloj? No puedo decir que tengo, bueno, es muy, lleva tiempo. Exclama Raditz. El rey Kai intenta contener una sonrisa. —¿Sí? Lo tengo contra las cuerdas. Solo unos cuantos más. —¿Nogno quién está ahí? Dice el rey Kai, todavía luchando contra una sonrisa. —¿Platos platos, quién? Los platos son un chiste realmente malo. El rey Kai comienza a resoplar, intentando contener la risa. —Ya casi llegamos, solo uno más. Un hombre entra en un bar con un trozo de asfalto en la mano bueno y... Dijo el rey Kai entre bufidos. Se acerca al camarero y le dice. —¿Una cerveza, por favor? Y otra para el camino. El rey Kai no pudo aguantar más y empezó a reírse a carcajadas. —Está bien. Está bien. —Pasas la prueba. Gritó el rey Kai, mientras se reía a carcajadas. Raditz sonríe. Goku y Piccolo están luchando contra Bardock y Gohan. Goku salta en el aire y realiza una patada con hacha hacia su padre, quien le detiene la pierna y lo arroja a una montaña cercana. Goku se levanta del agujero y carga hacia adelante, chocando rápidamente con Bardock. Piccolo esquiva los golpes y patadas de Gohan antes de hacerle tropezar con una patada y derribarlo con una explosión de ki de su mano. Bardock aparece detrás de Piccolo e intenta patearlo, pero Piccolo logra darse la vuelta y esquivarlo mientras le dispara en el pecho. Bardock detiene la explosión de ki en su mano y la vuelve azul. Piccolo parece sorprendido cuando Bardock le dispara el Riot Javelin. Bardock mira a su alrededor y ve a su hijo, su nieto y Piccolo colapsados en el suelo. Si esto fuera un ataque real, todos estarían muertos. Bardock grita. Ahora. 900 flexiones. Si tus músculos no tienen calambres, no lo estás intentando. Órdenes de Bardock este tipo habla realmente en serio. Puedo decir que ni siquiera Goku puede seguir el ritmo de esto, piensa Piccolo mientras comienza a hacer sus flexiones. Wow papá, estos dos guerreros deben ser duros si nos haces entrenar tan duro. Me pregunto cómo estarán los demás, y me pregunto si Raditz estará entrenando en el más allá piensa Goku mientras comienza a hacer flexiones. ¿Por qué el abuelo actúa tan aterrador? Gohan jadea mientras intenta hacer flexiones. Lamento haberte hecho pasar por esto Gohan. Pero esto es por tu propio bien dice Bardock mientras observa. Tien y Krillin comienzan a chocar los puños. Tien patea, pero Krillin salta y golpea con el puño la cabeza de su amigo. Tien lo bloquea y le da un codazo en el pecho. Yamcha bloquea las piedras lanzadas por Chiaotsu y lo patea, antes de detener la espada de Yajirobe y patearlo también. El señor Popo sonríe y asiente ante esto. Cami, cada día que pasa se vuelven mucho más fuertes y, puedo sentirlo, pero será suficiente para los Saiyans. Cami le preguntó a su asistente. Son cuatro Bulma sonríe, añadiendo la siguiente Dragon Ball a la bolsa. ¿Estamos seguros de que queremos desearle a ese otro Saiyajin que vuelva a la vida? Preguntó Rosy. ¿Cómo sabemos que no nos traicionará? Bardock dice que es su hijo. Si él confía en él, entonces nosotros también tenemos que confiar en él. Ahora, ¿dónde está la próxima bola de dragón? Bulma preguntó a unas 500 millas de distancia, dice Rosy, mirando el dragón radar. Bulma asiente mientras despegan a velocidades supersónicas en la nave. Capítulo 6. La llegada de los Saiyajin. En menos de un año, las bolas de dragón estuvieron listas para usar. Bardock, Goku, Gohan, Piccolo, Rosy y Bulma se encuentran con todos los demás en camislo o coat. Dragón Eterno. Levántate y concede nuestro deseo. Gritó Bardock. Las bolas de dragón brillan y Shenron aparece frente a todos ellos. Yo soy el dragón eterno. El dragón habló lentamente. Di tu deseo. Te concederé solo uno, sonrió Bardock. Deseo que le devuelvas la vida a mi hijo mayor, Raditz. Gritó Bardock. Los ojos de Shenron brillan de color rojo. Tu deseo ha sido concedido, Raditz aparece frente a todos a Dios, Shenron desapareció y las bolas de dragón volaron en diferentes direcciones. Raditz sonrió. Hola a todos él sonrió. Gohan corrió hacia él y sonrió. Raditz sonrió mientras le daba unas palmaditas en la cabeza al joven Saiyajin. Hola Gohan, hola tío Raditz. Gohan sonrió alegremente. Tu nivel de poder ha aumentado bastante, puedo sentirlo sonrió Raditz. Padre, hermano se acercó a ellos. Bardock puso una mano en el hombro de su mayor. Lo mismo puede decirse de ti, Raditz. Bardock sonríe, tu poder es enorme. No es nada comparado con tu padre. Raditz se encoge de hombros. Podrías derrotarlos a ambos con un brazo atado a la espalda en este punto. Bardock sonríe pero todos sus rostros se vuelven de horror. No, no pueden estar aquí todavía. No ha pasado un año. Rossi gritó parece que han llegado temprano. Bardock se apretó la diadema. Bueno, vamos a darles una cálida bienvenida. Sonrió Raditz. ¿Estás seguro de que estamos listos para esto? Piccolo preguntó. No es que tengamos otra opción, señaló Tien. Todos los combatientes vuelan hacia las llanuras. Cuando llegaron, Bardock agarró a Goku y Raditz por los hombros. Kakaroto, Raditz. No importa lo que pase, solo recuerda que siempre estaré orgulloso de ti. Los dos hermanos le sonríen a su padre. Veamos cómo estás orgulloso de un montón de cadáveres. Gritó una voz. Los combatientes se volvieron hacia la fuente. Un hombre bajo con cabello negro y puntiagudo, con una extraña armadura, vuela junto a un hombre enorme y calvo con la misma armadura. Príncipe Vegeta, Bardock prácticamente les escupió. Un hombre bajo con cabello negro y puntiagudo, con un hombre bajo con cabello negro y puntiagudo.